Y una de las actrices de Lo García, Luciana Gushmer, ha recibido una invitación para nada más y nada menos estar en una de las pasarelas más importantes de moda del mundo, el Victoria's Secret Fashion Show. Pero va a modelar o como invitada. ¡Venga! Te vas a desfilar a una tremenda pasarela de moda. Vimos en tus historias, súper increíble. Felicitarte por estos dos proyectos. O sea, a nivel profesional yo creo que ha sido un año buenísimo para ti. Sí, ha sido un súper año para mí. Yo soy súper feliz que me hayan invitado al evento. No voy a desfilar, por si acaso. Voy a ver el desfile, pero... La gente decía, va a desfilar, va a estar así, tomo de lado. No, 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 no. ¿Cómo creer? Ojalá. Voy a ir al evento. Se presenta Cher, se presenta Tayla, la que canta... ¿Cómo se llama esa canción, chicas? Water, water, water. Y estoy súper feliz. Aparte, sé que va un montón de gente súper talentosa. Y bueno, qué increíble tener la oportunidad de ir. Aparte que el evento va a estar genial. Conocer a gente y... Y bueno, aparte es en Nueva York, que es una ciudad maravillosa. Son como tres días de viaje. Aparte vamos a tener unas actividades con Victoria's Secret. Nos vamos tres influencers de Latinoamérica. Ecuador es la única. Sí, es una ecuatoriana, una colombiana y una peruana. O sea, pero Lu nos va a representar a nivel internacional. ¡Guau! Sí, y son unas duras. O sea, Luana Barrón, que es una amiga mía de Perú. Y Laura Tobón, que es un mujerón, que es divina, que es colombiana. ¿Cómo llega esta oportunidad a ti? ¿Cómo se da este nexo para que, bueno, obviamente, una marca tan importante como Victoria's Secret diga, queremos que Luana esté con nosotros? Hace unos meses yo, ellos me habían invitado a un viaje. Yo por temas laborales no había podido ir. Y este año me escribieron, mediante una agencia, creo, de Panamá. Y yo vi el mensaje en mi request de Instagram. Y yo dije, como que esto no me suena que es verdad. Entonces, no le paré bola. Porque a mí se me hacía, realmente se me hacía muy increíble. ¿Por qué me miran? Porque, ¿sabes qué? Porque no invitan a nadie. Solo va gente súper, súper famosa. Tipo, siempre iban, yo qué sé, artistas, invitados, cantantes, cosas así. Entonces, se me hacía poco probable. Y de ahí mi mamá me escribe, mi hijo y yo gorda, me están pidiendo tu número. Porque quieren invitarte al viaje de Victoria's Secret. Y yo le dije, mami, ¿segura? No sé qué. Me escribieron, me empezaron a contar. Y yo, ¿cómo ha dado para que me digan que sí? Entonces, vine al canal, conté, eso fue hace un par de meses. Pues, ¿vos estás en plena grabación con los García? O sea, ¿coincierto? Sí, estamos en grabación. Y bueno, por eso ahí hemos acomodado un poco los días para poder tener los días libres. ¿Y cómo te sientes de tener todas estas oportunidades que se te han dado, al menos en este año? Porque son muy buenas. Estás a punto de estrenar una novela súper exitosa, que es un canal muy importante. Y se viene también este mega desfile. Es la única alternativa que nos va a representar. La verdad es que yo siempre digo que las cosas buenas se me multiplican porque yo soy muy agradecida. Entonces, como tengo mi corazón agradecido, siento que eso es un imán para traer cosas buenas. Así que, nada, agradecerle a la gente, también a la vida laboral por darme tantas oportunidades geniales. Y bueno, que se me siguieran abriendo caminos que Dios quiera y el universo siempre esté a mi favor. Te encantaría quedarte de largo trabajando en Ecuador porque tú eres una chica que, bueno, has estado de aquí para allá también, viajando en otros países, probando oportunidades en otros lados. Bueno, a mí me encanta mi país, me encanta estar aquí, me encanta estar cerca de mi familia. En marzo voy a grabar una película ecuatoriana, pero en Bogotá. Y yo creo que más adelante sí me gustaría irme afuera a nuevos retos, o sea, a hacer castings afuera, a ver si hay alguna producción en la que yo pueda tener una oportunidad en otro país, tratar de superarme. Oigan, por si acaso, es mentira, porque la gente a veces no entiende el sarcasmo. Esos zapatos no me voy a poner. Después me sacan y ponen, qué horrible esa vagina, no. O sea, todo lo que tú dices se lo toman de manera literal, ¿ok? Yo siento, hasta tú la cito, ¿sí o no? Gracias.